¿Por qué tú te alejas de mí? Yo no entiendo si te he dado de todo, todo No comprendo por qué decidiste alejarte de mí No comprendo por qué decidiste alejarte de mí Los días son más tristes sin ti Y en las noches no consigo dormir y lloro Necesito tu amor o si no yo no puedo vivir Necesito tu amor o si no yo no puedo vivir Yo quiero mi amor y te vuelvas a mí Yo quiero mi amor y te vuelvas a mí Yo quiero mi amor y te vuelvas a mí Si tú no vuelves yo me voy a morir Yo quiero mi amor y te vuelvas a mí Yo quiero mi amor y te vuelvas a mí Yo quiero mi amor y te vuelvas a mí Si tú no vuelves yo me voy a morir ¿Por qué tú te alejas de mí? Yo no entiendo si te he dado de todo, todo No comprendo por qué decidiste alejarte de mí No comprendo por qué decidiste alejarte de mí Yo quiero mi amor y te vuelvas a mí Yo quiero mi amor y te vuelvas a mí Yo quiero mi amor y te vuelvas a mí Si tú no vuelves yo me voy a morir Tú quiero mi amor y te vuelvas a mí Tú quiero mi amor y te vuelvas a mí Tú quiero mi amor y te vuelvas a mí Si tú no vuelves yo me voy a morir Tú quiero mi amor y te vuelvas a mí Tú quiero mi amor y te vuelvas a mí Tú quiero mi amor y te vuelvas a mí Si tú no vuelves yo me voy a morir Tú quiero mi amor y te vuelvas a mí Tú quiero mi amor y te vuelvas a mí Tú quiero mi amor y te vuelvas a mí Si tú no vuelves yo me voy a morir Si tú no vuelves yo me voy a morir Si tú no vuelves yo me voy a morir Si tú no vuelves yo me voy a morir Gracias por ver el video.